Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi hogar. Hoy quiero compartir el orden de mi alacena, yo hice un video hace como un año y medio y quiero tomar en cuenta esas ideas porque para mi han sido muy funcionales, así que quédate viendo el video y también te invito a que veas los próximos videos porque voy a ordenar también los platos, los vasos, las cucharas, todo lo que tengo aquí para que tu te des más ideas y también voy a estar decorando mi cocina así que no te pierdas esos videos, te invito a que te suscribas si eres nuevo, a que me regales un like y que veas el video hasta el final, así que vamos a comenzar. Esta es mi alacena amigos, la que está al lado izquierdo, son dos puertas largas y es un poco pequeña pero me he podido acomodar muy bien en ella. Esta alacena hace como un año y medio le hice la organización y le hice como una pequeña remodelación porque en la parte de interior era de color café y también las maderas eran largas, quedaban casi hasta la puerta y estaba perdiendo mucho espacio en la parte de atrás, así que mi esposo me las cortó a la mitad y me quedó muy funcional de esta manera para usarla también al parte del frente para las cosas más altas. Lo primero amigos que les aconsejo y que es muy importante es usar estas coberturas lisas de vinilo, estas te ayudan a proteger las superficies de los gabinetes, hacen que las cosas no se deslicen, aparte de eso si se te riega algo puedes limpiarlo más fácil porque estos vinilos se pueden mojar. Esta es de Walmart, pagué 14 dólares por ella pero es dependiendo del tamaño pero también la puedes conseguir en Target, incluso en el Dollar Tree también. Y ya simplemente lo cortas al tamaño de la superficie de tus gabinetes y listo. Esta otra idea ha sido muy funcional para mí, usar estas canastas de plástico también de la tienda del Dollar Tree y también les recomiendo etiquetar todo, especialmente cuando tienen familia para que haya un orden. Pero me encantan estas etiquetas porque son lavables. Estas etiquetas las ordené en Amazon, yo les dejo los enlaces acá abajo en la caja de descripción, pero las puedes conseguir también en Target, en Walmart y creo que en Bed Bath & Beyond. Otra cosa que yo también ordené por Amazon es este marcador de Tiza que ya lo tengo hace tiempo, pero es muy funcional para precisamente marcar las cosas en estas etiquetas. Esto a mi familia le ha ayudado muchísimo porque cuando cogen unos chips, cuando cogen cualquier cosa, ellos ya saben dónde tienen que poner todo. Aparte de estas cajitas me ayudan para cuando quiero limpiar la cena, solo las pongo aquí en el mesón y ya puedo limpiar fácilmente y volverlas a acomodar en su lugar. Si tú no puedes comprar estas canasticas, usa cajitas o canastas. Otra idea es usar frascos de vidrio transparente. A mi me encantan porque te mantienen la comida más fresca. Estos son con tapita de rosca y te permite ver cuando se te van acabando los granos que es lo que yo allí tengo. Hay otras cosas amigos que sí las dejo en sus frascos originales porque no hay caso pues cambiarla. Esto se usa más o a veces son aceites o mantecas, entonces es mejor dejarlas en sus frascos originales. Otra idea es usar estos frascos de plástico hermético. Estos tienen arriba un botoncito que lo deja bien sellado para que así se mantenga más frescos. Estos se usan mucho para los cereales o para las pastas también, igual para el azúcar. Yo anteriormente aquí en esta parte tenía una bandejita giratoria que hicimos aquí en el canal, pero me estaba ocupando mucho espacio, pero si esa idea te sirve a ti, yo te dejo el video aquí arribita para que vayas a verlo. Otra buena opción amigos son estas jarras pequeñas de plástico. Estas también son de rosquita, se sellan muy bien, pero te mantiene el cereal muy fresco y lo que me gusta es que puedes poner una encima de la otra y no se caen. Este otro es un soporte de metal para comida enlatada, es de tres pisos. Yo lo compré en Walmart por 11 dólares, pero me encantó cuando yo lo hice hace un año en la organización. Es muy fácil de armar y lo puedes poner en cualquier esquinita de toda la cena. Nosotros mantenemos comida en lata porque aquí en Florida hay muchos huracanes, entonces aconsejan que tengamos suficiente para las personas que estemos en caso de que quedemos aislado por algunos días. Te caben aproximadamente unas 28 latas, claro, dependiendo del tamaño. Este soporte no es tan grande, lo cual te permite poner más comida a un lado. Para la parte de más abajo ya tengo cositas más pequeñas como la cocoa, nutella, la mantequilla de maní y otras cositas. Otra buena idea es usar estas jarritas de vidrio. Estas tienen como un ganchito a un lado para poder cerrarla y abrirla. Y en la tapa tienen un empaque de plástico, lo cual lo sella muy bien y no permite que entre el aire. Este otro es un soporte para papel aluminio, papel encerado, todos estos tipos de papeles que usamos en la cocina. Este ya es muy viejito, pero cuestan alrededor de 10 dólares a 15 más o menos. Es muy fácil de instalar, tiene solamente tres tornillos, dos se ponen arriba y dos en la parte de abajo. Esta otra idea me encantó, una luz LED o luz LED de baterías, porque muchas veces estos lugares son un poquito oscuros, así para poder verles más fácil la fecha de vencimiento o para poder limpiar toda la cena. La parte de acá abajo sí la dejé para poner las ollas como lo tenía anteriormente y voy a usar este soporte de tres niveles. Este en realidad es un soporte para platos, pero lo puedes usar para lo que tú quieras. Estos los consigues en Walmart e incluso hasta en la tienda del Dollar Tree. Este es un soporte tipo canasta colgante porque tú la puedes poner en tu estante y ella va a quedar colgando. Esta la puedes usar también en los clóset de los baños o los clóset de donde guardas las sábanas. Es muy práctica. Yo aquí tengo los sartenes que son los más pequeños de freírlo de huevos porque anteriormente se me iban para atrás y era más difícil de encontrarlos. Bueno amigos, espero que te haya gustado esta reorganización que le estoy haciendo a la cocina. Esperen más videos de cómo voy a organizar los platos y otras cositas aquí. Si quieres más ideas, yo te dejo aquí al final el video que hice de organización el año pasado. Así es amigos, que bendiciones a todos. Recuerda suscribirte, regalarme un like. Besos a todos. Chao. Chao.